En este ejercicio vamos a limitar el número de balas. Antes de trabajar con el tema de las explosiones y el daño, vamos a limitar el número de disparos. Bien, para eso vamos a crear un nuevo script. Vamos a dar clic en este botoncito que está acá para que se nos desplieguen los scripts. Por cierto, antes de hacer esto, algunos cambios que hice, por lo menos que a mí me funcionaron, son los siguientes. Entonces, la cámara tiene una rotación de 180 grados en el eje de las 10. Sin embargo, para que me funcionara bien al cañón, también le puse exactamente el mismo valor. En el eje de las 10 le puse una rotación de 180 grados. Otro cambio que hice con respecto al ejercicio anterior, fue que aquí tenía una validación, se la quité. Lo dejé de esta manera para que pudiera tener un disparo más fluido, porque sí se sentía... Cuando le tenía puesto la condición, en esta parte de aquí, de que si no estaba ocupado, que se esperara, había como que algo ahí disparejo. Entonces, se la quité y el sonido es mucho mejor. Mejoró bastante bien. Vamos a continuar ahora sí con este ejercicio. Vamos a crear un script de propósito general. Aquí tenemos todos los scripts que hemos creado para los nodos que hemos estado utilizando durante esta serie de ejercicios. Pero vamos a crear un script que no va a pertenecer a ningún nodo en específico, sino va a pertenecer a todo el proyecto. Le vamos a llamar un singleton, pues. Bien, vamos a donde dice aquí archivo, nuevo script y le vamos a poner un nombre. Un nombre más o menos corto, yo le voy a poner config de configuración. Puede ser cualquier nombre, tools, etcétera, toolbox, etcétera. No importa, es un nombre. Yo le voy a poner config, le voy a poner crear. Y bueno, voy a quitar, como ya hemos hecho en casi todos los ejercicios, vamos a quitar este código que no nos sirve. Y aquí vamos a crear una variable a la que le vamos a llamar, por ejemplo, numBalas o numCops o algo así. Vamos a poner numBalas y la vamos a inicializar probablemente en cero. Aquí vamos a poner una función, de hecho, bueno, que cuando cargue numBalas la vamos a inicializar en 10. Ok, bueno, igual pudimos haberlo inicializado en 10 desde acá y nos ahorramos estas dos líneas de código. Pero ok, por ahorita así lo vamos a dejar. Podemos hacer más validaciones aquí, sin embargo, vámonos de la manera más rápida. Para que este script yo lo pueda utilizar desde cualquier otra escena, quise decir, nos vamos aquí donde viene, donde dice proyecto, configuración del proyecto, autoload y vamos a cargar ese script que debe estar seguramente en raíz. Se llama config, aquí no está, entonces voy a subir un nivel acá y lo debo encontrar, aquí está config. Muy bien, le vamos a poner añadir y ya tenemos config. Perfecto. Antes de eso, necesitamos un indicador. Aquí en mundo, vamos a seleccionar mundo. En este ejercicio no hemos estado utilizando un canvas layer, hemos omitido el canvas layer. Entonces vamos a seguir en eso, seleccionamos mundo, le damos un clic, vamos a darle clic acá y vamos a poner una etiqueta label. Aquí está, a la que le vamos a llamar indicador balas. Indicador balas, nos vamos aquí a su propiedad text y vamos a poner, por ejemplo, balas, dos puntos y vamos a poner un cero. Es un texto cualquiera, por ahorita esto no, en realidad no está funcionando. Este, y otra cosa que es importantísima es ponerle un tag, etiquetarlo, así que seleccionamos también indicador balas. Por cierto, este código ya lo podemos esconder para tener más espacio de trabajo. Seleccionamos indicador balas, nos vamos aquí donde dice nodo, grupos y vamos a ponerle, por ejemplo, indicador balas. Puede ser el mismo nombre, creo que uno más corto hubiera quedado mejor, pero bueno, ya le pusimos ahí. Ponemos añadir y pues indicador balas tiene un tag que dice, que se llama indicador balas. Perfecto, entonces vamos al script del player y aquí podemos decir, cuando comience, no, aquí no, sería en la función principal. Aquí, physexProcessDelta, vamos a poner aquí que mostramos en pantalla el número de balas. Sabemos que el número de balas ahora va a estar en un script al que le llamamos config y dentro de config hay una variable que se llama numbalas. Entonces vamos a decir que aquí en este, así que vamos a poner get3, vamos a decir, acuérdense que ahorita le acabamos de poner un tag, un nodo, una etiqueta o no sé cómo lo conozco, un grupo pues. Vamos a decir que getNodesInGroup le pusimos, me parece que, indicador balas. Si no se acuerdan, pues le dan doble clic a este cuadrito de acá y aquí está, indicador balas. Entonces, exactamente este texto que está acá es el que tiene que ir acá. Muy bien, esto es un array, nunca he entendido por qué es un array. Y dijimos que es la propiedad text y aquí vamos a poner, vamos a concatenar, de hecho, el texto balas. Voy a poner dos puntos y lo voy a concatenar. Yo podría decirle que vaya a config y que traiga la variable numbalas. Pero tenemos un problema, me parece, sí, de hecho, que esto es un texto y este es un número. Entonces va a tener problemas para concatenarlo, por lo tanto lo vamos a envolver con la instrucción str para que no haya problemas. Entonces, vamos a ejecutar, ah, perdón, antes de esto, vamos a colocar, seleccionamos indicador, damos doble clic. Y hay que colocarlo en algún lugar, por ejemplo, yo lo voy a colocar, cada quien lo coloca donde considere, yo lo voy a poner aquí en la esquina de arriba y hay que colocarle un tipo de letra. Entonces, seleccionamos indicador balas y esto creo que lo hicimos cuando los botones. Nos vamos aquí donde dice DIMO OVERRITE y vamos a agregarle un tipo de fuente. Aquí en fuente, escogemos nuevo dynamic font, damos clic aquí donde dice font, aquí ahora donde dice vacío, ponemos cargar. Y por acá debemos tener una carpeta font. Cuidado porque algunas de estas fuentes es probable que no acepten números. Entonces, voy a escoger esta que dice GAMEPLAY y ya lo tenemos. Ahora simplemente cambiamos el tamaño, yo creo que de 30 estaría bastante bien. Y bueno, cada quien ya decide de qué tamaño va a dejar su indicador. Por cierto, aquí ya se me salió de la pantalla, lo voy a poner más o menos por ahí. Podríamos cambiarle colores y demás, etc. Y aquí está, está en la esquina, NUMBALAS dice 10. Sin embargo, si disparo, no se va restando, claro, porque no hemos hecho la parte de que reste balas. Eso lo vamos a hacer en el script. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer a continuación es que cada que disparamos, vamos a restar el número de balas. Por ejemplo, pues aquí, justo antes de poner el sonido, vamos a decirle que vaya a CONFIG. Este, y busque la variable NUMBALAS y lo reste en 1. Guardamos y volvemos a ejecutar. Y podemos ver que ya va restando. El problema es que si... El problema es que si seguimos disparando se va hasta negativo, entonces hay que hacer una validación. Vamos a hacer esta validación aquí. Hasta ahorita hemos disparado, disparamos libremente, pues. Pero entonces esto lo vamos a englobar en una condición. Antes de disparar, vamos a preguntar que si en CONFIG la variable NUMBALAS es mayor que cero, entonces que nos deje disparar. A ver, entonces vamos a... Acuérdense que aquí no hay llaves, entonces hay que trabajar con estas marcas de párrafo, tal y como trabaja Python si vienes de allá. Vamos a ver cómo va quedando. Ejecutamos. Cuando llegue a cero ya no me deja disparar. Pero para darle un poquito más de realismo, vamos a decirle... Cuando llegue a cero, o cuando ya no pueda disparar, se ejecute un audio. Por cierto, yo aquí ya tengo un audio que se llama SIMBALAS, que lo voy a dejar también en la descripción. Y prácticamente lo que voy a hacer es que ya no suene la detonación, sino que suene... Ah, bueno, antes de esto, perdón, tenemos que instantear ese sonido. Nos vamos hacia arriba. Y donde hemos instanciado los sonidos. Por ejemplo, aquí utilizamos el de las balas. Vamos a crear uno más que se llame SIMBALAS SOUND, por ejemplo. Y lo precargamos. Exactamente lo mismo que hicimos con las balas. En este caso es SIMBALAS, que repito, lo voy a dejar en la descripción. Ahí lo tenemos. Se llama SIMBALAS SOUND. Entonces ya podemos regresar al código y podemos ejecutar ese sonido. Entonces, decimos que AUDIO EF1 STREAM tome el audio de SIMBALAS, o lo cargue, mejor dicho, SIMBALAS SOUND, y AUDIO EF1.PLAY. Vamos a ver qué es lo que está haciendo. Perfecto. Simple y sencillamente, cuando ya no tiene balas, pues ejecuta ese sonido tan característico de un arma descargada que intenta disparar. Hasta aquí vamos a dejar este video. En el siguiente video vamos a ver cómo podemos hacer para hacer lo contrario, recargar balas.